Voy para acá, porque luego de comer y de disfrutar todo lo que disfrutamos en fin de año y en Navidad, ¿cómo está, doctora? Encantada. Con la doctora Rubio vamos a desintoxicar nuestro cuerpo. Así es. Porque para mí, desde lo que veo en la mesa, lo veo fregado. No, 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 no. Lo vemos positivo. Para mí, ya, no. Aunque sea en cremita, ¿verdad? Así es. En cremita, en cremita me puedo comer todo esto. Aunque sea en cremita, la doctora Reina Rubio con nosotros, con Luis y Bianca, vamos a aprender a desintoxicarnos, doctora. Feliz año. Encantada y feliz año a todos los que nos están escuchando. Y comenzar con una cosa que usted dijo, salud. Si nosotros recuerden que venimos de un feriado entre semana, no pongamos este fin de semana siguiente otra vez con la misma cantidad de comida que tuvo. Excedente de sodio, sal, y donde que hay sal hay agua encapsulada, malosa. Prevenida. Aparte, exceso de carbohidratos, el arroz, la papa, el fideo, la ensalada rusa y el carbohidrato dulce. Y se mezcló todo, ¿no? Así es. Lo que fue Navidad con lo que fue fin de año. Esta semana es la semana del verde, del verde pero en vegetales. Entonces tenemos a la espinaca. No, 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 no. No, no, no. No de los patacones, no. Ay, mañana me lo iba a pedir. Bueno, usted es un poquito delgada, así que tiene ese permiso. Hasta el domingo, hasta el domingo. Hasta el domingo. Digo, bueno, hasta la propia pregunta que usted dice, en el caso de las delgadas, igual ella podría seguir comiendo o igual es bueno que se desintoxique porque igual no comió a lo mejor lo que siempre ha estado acostumbrada a comer. ¿Sabe que yo tengo personas delgadas enfermas con hígado graso? Porque, entre comillas, tiene un metabolismo perfecto en romper la grasa, pero también carga el hígado. El colesterol alto. Exacto. Tenemos colesterol y triglicéridos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Tenemos que empezar esta semana, a media semana, con agua, que el organismo reciba una agua sana a través de la fruta, a través de los vegetales. Y esta semana es la ensalada del pepino, del tomate, de la zanahoria. Es famosa las bebidas energéticas. Yo puedo coger la zanahoria, coger la naranja y coger un toquecito de perejil y sale un batido energético en la mañana con agua. Dejo el lácteo. El lácteo, en esta semana, terminen con aguas aromáticas, agua de, en este caso, de manzanilla, que dentro de todas las aguas aromáticas es el agua que más estabiliza, más equilibra, más desinflama. Nuestro organismo está inflamado. Imagínense que está rojito el estómago, rojo el intestino, que no le va a dar más calor, le va a dar algo fresco, algo frío. Y tenemos, ¿cómo abro el riñón? Con la sandía. Yo puedo cada hora consumir sandía, 10, 11 y 12 del día. Entonces yo permito, es diurético, una de las frutas más diuréticas que hay. Y la papaya, abro el colon, necesito depurar, necesito sacar toda esa toxina pesada. Doctora, yo tengo una pregunta, con respecto a personas que de repente son un poco difíciles para comer verduras o vegetales, como yo, en mi caso, si es un poco más difícil, por ejemplo, en cremas yo me lo puedo tomar. Por supuesto. Pero en cremas viene la leche. No, la leche. No, agua. Mira, no necesariamente. Claro, viene la papa, viene de repente me como una cremita de espinaca, con quesito. Mira, yo puedo usar la leche, la leche deslactosada. Para la persona que quiere un poquito de leche, leche deslactosada con la espinaca o con el nabo, con la selga. Yo puedo consumir agua de perejil, que es otra agua diurética. Usted toma hierba, hierve un litro de agua, apaga, luego pone el puñadito de perejil, este puñadito de perejil, ¿ve? Entonces, estoy 10 minutos tapadita la olla. Los pastos renales también son muy buenos. Espectacular. Tenemos la ensalada de tomate, o sea, tenemos aquí alto antioxidante, polifenoles, que va a cubrir mi sistema inmunológico. Doctora, ¿y qué pasa si optamos por comer papaya todos los días? ¿Es bueno o estamos abusando de un trabajo extra en nuestro colon? Es excelente. El único inconveniente es en que de pronto la piel se hace amarillita. Ok. Ok, exceso de beta caroteno. Pero si yo lo hago tres veces por semana, combino con la zanahoria, la piña es otra fruta diurética. O sea, nosotros tenemos que saber de que la manzana, todo lo que ustedes están viendo es digestivo. Ya, entonces hagamos un menú ideal para empezar con la desintoxicación. ¿Qué desayunamos? Nosotros podemos coger o trozos de piña o sandía o papaya, una taza picadita, agua aromática y pues me he traído las galletas integrales o una rodaja de pan integral y se acabó. Ya. Eso para el mañana. Nada más, en la mañana. No, yo sí quiero ese toque de carbohidrato porque es sano. Pero que fibra. Tiene que ser fibra. Intestino, necesito que ese intestino se abra. Ok. A media mañana, tenemos aquí los frutos secos. Ya. Yo puedo coger ese puñadito de nueces a media mañana para satisfacer esa ansiedad porque quedó el organismo con deseo de comer. Claro. O miren este cuadrito de chocolate negro. Sin nada. Sin nada. Ese cuadrito de chocolate negro me da también la satisfacción de estar comiendo un dulce. Pero, pero es positivo, poderoso, antioxidante y lo puede el hipertenso, el diabético. Pero comemos un cuadrito. Un cuadrito, el dos por dos, como digo yo. No el cuadradote. No el rectángulo, el cuadrito. Exacto, el cuadrito. O tal vez el jugo de manzana, ¿no? Perfecto. Ya, cena. El almuerzo y cena prefiero que lo hagan con una proteína, mientras más blanca mejor. Pescadito, pollo, pavo, que de pronto como que estamos cansados de eso. El atún, ¿quién no quiere ir con un atuncito, ya? Crema. Ojo, entonces, y la crema o ensalada. Entonces, la proteína, la crema o ensalada o sopa, sin papa. Una limonada. Sin papa. Perfecto, entonces tenemos limonada. Sin azúcar. Con aderezos bajos en calorías. Y aquí había traído que ni siquiera lo vemos, pero este poquito. Claro, Julito, acércate bien, 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 bien. Sí, este poquito, este poquito que hay, sirve, sirve para endulzar. Este poquito que ustedes ven aquí. Pásame ese comito que está ahí, Bianca, para enseñar. Exacto, aquí tenemos un edulcorante homeopático. Es un edulcorante homeopático. Ah, ok. Así como hay sobre, sí, este poquito. ¿Eso es lo que se necesita para endulzar? Solo para endulzar esta tacita de manzanilla. ¿Qué? Entonces estoy evitando los azúcares blancos, que en su mayoría fue lo que consumimos. Entonces, con ese poquito usted ya tiene una agua aromática o lo que hay en el mercado, o sea, un aderezo natural, un edulcorante biológico. Entonces, sí hay en el mercado. Perfecto. Esa es la línea. Doctora, para terminar, hablemos de esto. Sí. Cuando una persona inicia o siempre está con un trabajo forzado, agotado, tenso, y si tengo hipertensión, diabetes o cualquier enfermedad inflamatoria y no le abastece la comida adecuada, entonces nosotros como médicos ponemos la megadosis de la vitamina C. Esto se pone una vez por semana, es tan poderoso que eleva, eleva el sistema inmunológico y el paciente comienza a tener su energía celular. Esto es ya un trabajo a nivel celular. Y pues unas 4 o 5 veces por mes, perfecto. ¿Cuántos días puede durar la dieta desintoxicante? Yo diría que a mis pacientes de 7 a 15 días no les va a pasar nada. Ya, y nada de alcohol, nada de carbohidratos. Nada vaciosas, 6 a 8 vasos de agua. Ok. Tratar de no consumir otra vez el dulce. Carbohidratos. Carbohidratos, el arroz, la papa. O sea, nada de Rosca Reyes. No les va a pasar nada, no les va a pasar nada, excepto el Día de Reyes que quieran una porción. Porque el problema no es el alimento, es la cantidad. Que si yo quiero llegar al 6 de enero y comerme un pedacito de Rosca Reyes, entonces hagamos una dieta depurativa, desintoxicante, que puede bajar de 5 a 6 libras, pero la mitad de agua y la mitad de grasa. O sea, con el ejercicio, los 6, 8 vasos de agua y usted recupera otra vez su peso adecuado, ¿no? Perfecto. Y ya preparándome para la temporada. Para la temporada. Aparte de desintoxicar, también puede bajar de peso. Gracias, mi querida doctora. Gracias, mi querida doctora.